Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aroma y Sabor. A esta hora se abre la cocina de Tele Antioquia TV en grande para que ustedes en su casa disfruten de una deliciosa preparación. Hoy tengo una chef invitada, mi especial Ana Milena, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte por acá nuevamente. Qué bueno, gracias por la invitación de nuevo. Bueno, cuando Ana Milena viene, uno ya sabe que definitivamente le va a rendir un homenaje a uno de los alimentos que yo creo que en Antioquia definitivamente y en el mundo lo amamos y es el aguacate. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Listo, el día de hoy vamos a preparar unos camarones al curry con aguacate. Muy bien. ¿Qué necesitamos para esta preparación? Listo, necesitamos. Primero que todo, para marinar el camarón necesitamos vino blanco, sal y pimienta. Muy bien. Para la salsa curry vamos a utilizar ajo, cebolla, pasta curry, ajo en polvo y jengibre. Perfecto. Leche de coco, crema de leche y por último sal al gusto. Muy bien, chef. ¿Arrancamos entonces? Listo, claro que sí. Perfecto. Listo, iniciamos con la salsa, que entonces sería un poco de aceite. Agregamos el ajo, la cebolla. Todo finamente picadito, ¿verdad? Sí, claro que sí. Finamente picado y vamos a sofreír o saltear hasta que la cebolla esté como traslucia, como... Hasta que logremos que se clarifique un poco. Exactamente. Agregamos un poco más de aceite, chef, pues ya estamos bien. Sino que como la salsa tiene tanta grasa que viene con leche de coco. Ah, ok. Leche de coco y crema de leche es mejor que muy bien. Así balanceamos un poco la grasa del gusto. Sí. Muy bien. Vamos a marinar mientras tanto los camarones para que estén listos. Listo. Ya los camarones los trago, ustedes ya pues limpios, ya están listos pues como para utilizar en nuestra preparación. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de proteína, pues sí es mejor dejarla descongelar. Si la tiene congelada en su refrigerador normal, dejarla descongelar a temperatura ambiente. Nada de agua caliente, nada de microondas, nada de nada. Es yo solito y él va tomando su fórmica perfecta. Vamos a marinar entonces con pimienta. Sí, pimienta. Se le va colocando... Todo el saborcito. Ajá. Muy bien. Sal. Y el poquito de vino tinto. Vino blanco en este caso, ¿verdad? Vino blanco, perdón. Muy bien. Sí. Por allí me iban a dar. Le iban a dar vino tinto y no le dieron nada. Bueno, pero con el vino blanco de cocina es perfecto también y funciona muy bien también para la preparación. Bien. Listo. Entonces dejamos marinando y continuamos con la salsa. Muy bien. Acá en esta cebollita ya empezó a... A sonar. A sonar. El sonido de la felicidad, como dicen por ahí. Sí. Muy bien. Y acá empiezan todos esos aromas de la cebolla y el ajo ya a invadir nuestra cocina. ¿Con qué seguimos? Listo. Vamos a continuar con el... Esperemos que esté un poquito más... Más clarificadita. Sí. Para que suelte como más sabor. Muy bien. Ahí pues al menos el aroma ya sí lo estamos logrando. Sí. Exacto. Perfecto. Agregamos el jengibre. Muy bien. Que ya pues la cebolla trajo acá finamente picadito. Finamente picadito. La pasta de curry. Recuerden que todas estas especias son demasiado fuertes, que si se les da demasiado calor, lo que vamos a lograr es que se pongan amargas y que no nos dé como el color que necesitamos. Es necesario que activemos tanto esos sabores. Exacto. Porque esas ya están... Muy bien. Uf. Sí. Ya empezó a sentirse esa pasta del curry. Listo. Agregamos la leche de coco. Muy bien. Y la crema de leche. Y la crema de leche. Perfecto. Todo esto esperando que nos dé como una consistencia mientras llega al... A empezar como a hervir. No se puede dejar como que tenga mucho hervor porque ya queda amarga. Ok. Por todas las especias que tiene, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Entonces aquí a un huequito medio supongo yo. Sí. Un huequito medio. Es una receta muy, muy fácil. Sí, realmente es muy, muy sencillo. Si ustedes en su casa no tienen camarones, pues pueden agregar otro tipo de proteína. Claro que sí. La carne de centro está muy invitada a la fiesta también en esta preparación, ¿o no? Claro. El curry amarillo es especialmente para carnes y para pescado o marisco. Perfecto. El pollo también queda perfecto. Pero en este caso, pues digamos que la proteína de nosotros invitada y la protagonista definitivamente son los camarones, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a abrir el aguacate que también es uno de los protagonistas. Es el protagonista de nuestra preparación. Ya qué belleza ese aguacate. Sí, uno ya aprende como a... Pero usted la que no necesita pues para llevarse para la casa a comprar el aguacate porque es que eso es mucha suerte, ¿no? Sí. Comprar un buen aguacate requiere de puntería. Y más jaz. Sí, y más jaz, es cierto. Muy bien. Listo. Aquí vamos entonces, chef, usted dice que no ebullir la salsa, ¿verdad? Exacto. Mientras llega como a que ya ahí ya la podemos apagar, ¿cierto? Esta salsa nos puede rendir como para dos preparaciones. Ok. Lo que estamos haciendo entonces acá, el día de hoy es para dos personas, queda muy bien. Sí. Y ahora vamos a saltear los camarones. Perfecto. Este sí tenemos que esperar que el sartén esté muy caliente. Yo acá le estaba haciendo un poquito de trampita y de hecho acá estaba ya empezando a calentar, ahí vemos que ya está empezando a tener temperatura. Sí, ahí ya está casi. Ah, yo que sí, ¿la verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, chef. Entonces tenemos acá, hagamos un resumencito, por favor, de la salsa. Bueno, la salsa tiene jengibre, ajo, cebolla, tiene pues sal al gusto, leche de coco, crema de leche. Muy bien. Y no olvidarnos pues del polvo de curry y la pasta de curry, que es como la intensidad y el sabor que les va a dar. Perfecto. Si en la casa no tienen una pasta de curry, pueden utilizar el curry. En polvo. En polvo, que igual el aroma realmente es el mismo. Sí. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces nuestro sarténcito, ya está empezando a tener temperatura. Yo creo que ya ahora sí vamos a ensayar con uno. Está súper bien. Aquí ya sal y vinagre blanco. Muy bien. Ok. Ahí ellos empiezan a, inmediatamente ellos empiezan a cambiar de color. Ustedes pueden ver acá perfectamente. Sí, también nos los dejemos como muy chicludos. Sí, los dejamos pasar un poquito y ellos ya pierden la textura que nos gusta. Entonces ahí es donde dicen, ah, es que el camarón estaba chicludo, como dicen por ahí. Ahí es donde sucede eso. Esa. Muy bien. Aquí los empezamos a dejar. Ellos realmente empiezan desde el primer momento que tienen contacto con el calor. Empiezan a blanquearse. Ya. Empiezan, miren, acá ya empiezan a tener varios colorcitos. Miren qué lindo, tan lindo y todo. Muy bien, chef. Entonces aquí. Listo. Apenas tengamos listos los camarones, vamos a agregar la salsa curry. Dejamos que se reduzca un poco como para que queden como napados los camarones y ya luego pasamos a servir. Listo. Perfecto. Entonces mientras están listos nuestros camarones, ¿te parece, chef? Sigamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Aroma y Sabor. Y continuamos en Aroma y Sabor, chef. Y nuestros camarones están listos para recibir el baño de la salsa, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Vamos a agregarla. Bien así. Ah, bueno, acá para que la podamos ver bien. Sí. Ese quengibre ya empezó. Sí, huele súper bien. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo vamos a dejar los camarones entonces? Ya, dejémoslos menos de un minuto y servimos. Ya que ya están cocidos, entonces no nos pasa. Perfecto. Así está muy bien que nos preparamos para servir. Nuestra primera preparación, chef, porque tengo entendido que nos trajo ñapa, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Les traje otra preparación. ¿Y de qué trata esa otra preparación para que la gente allá en su casa empiece a tomar notica, papel y lápiz? Sí. Es algo muy básico también que tenemos en nuestras casas y es unas albóndigas así con un mousse de aguacate y salsa pomodoro. Eso suena bastante rico. Enseguida me da entonces los ingredientes chef. Yo creo que esto ya está listico por acá. Está listo. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Miren, que le baje temperatura por acá. Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, recuerden colocar pues el aguacate, puede ser como ustedes lo quieran. Es un plato para compartir, ¿no? Sí. ¿Con qué sugiere chef que se puede acompañar? Yo lo acompañaría con arroz con coco, puede ser, con un arroz cremoso, algo que lo, pues que no quede como tan vacío. Sí, sí, de todas maneras tengamos en cuenta que es una entrada, entonces, y es para compartir, entonces finalmente es válido servirlo como de a poquito, con cositas. Sí. Por último, me parece como es bueno como resaltarle como ese sabor a la leche de coco, entonces le agregamos coco deshidratado. Muy bien. Qué delicia. Y así. Y así tenemos nuestra primera preparación. Un plato realmente delicioso con el que podemos sorprender a nuestros invitados o simplemente a todos los que más queremos. Ahí, delicioso. Bueno, chef, ¿y cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta ñapa que vamos a hacer el día de hoy? Listo, vamos a utilizar albóndigas. Sí. Salsa pomodoro. Sí. Una mousse de aguacate. Muy bien. Y espuma de queso. Perfecto. Vamos a empezar entonces. Por acá la chef había traído las albóndigas ya muy bien guardaditas. Sí, están ya completamente selladas como para que las agreguemos al sartén o al fuego. Agregamos la salsa. Hálemos un poco de la salsa. ¿Qué tiene esta salsa? Bueno, es una salsa pomodoro. Tomate. Tiene tomates maduros, tiene vara de hierbas que son tomillo. Tomillo. Tiene tomillo, orégano, albahaca. También tiene ajo. Ajo, cebollas. Ajitos, cebollas. Muy bien. Y está hecha completamente natural, sin conservantes. Ok, lo mejor de todo es que son con ingredientes en nuestra casa. Entonces, la mejor manera de hacer esa salsita, pensaría yo, chef, que es como rostizar todos los ingredientes, exactamente. Para coger el tomate, la cebollita, el ajo, el pimentón, rociarlos con un poco de albahaca o de orégano. Aceite de oliva. Aceitico de oliva. Al horno o acá mismo en la sartén, ¿ya van? Y después licuarlo. Procesar. Procesarlos. Muy bien. Y así nos queda esta salsita, ¿verdad? Listo. Como ya tenemos esto precocido y ya listo, lo único que vamos a hacer es organizar nuestro aguacate. Muy bien. Que es como nuestro... Listo. Y vamos a realizar... Sí. Una decoración muy bonita, que es una flor de aguacate. Una flor de aguacate, eso suena bien bonito, ¿no? Sí. A ver, pues, chef, ¿cómo se hace una flor de aguacate? Listo. La flor de aguacate es sencilla. Para que la gente pueda ver cómo hacemos esa flor. Ah, claro que sí. Bueno, tienes que hacer láminas muy delgadas. Ok. Con mucho cuidado para no ir. Sí, de todas maneras sabemos que el aguacate es como muy delicado y muy suave, entonces... Ok. ¿A los dos o solo a una? No, solamente a una. Ahí terminamos ya con los cortes finos. Estiramos. Y envolvemos. Ok. Muy bien. Será como muy complicadito, pero realmente es como de cuidado, ¿verdad? Sí, es más de cuidado y que el aguacate no esté muy, muy maduro. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a emplatar nuestras albóndigas, colocamos nuestra flor. Muy bien. Nuestras albóndigas. Bueno, chef, mientras terminamos de emplatar estas deliciosas albóndigas, ¿qué tal si vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Aroma y Sabor? Continuamos en Aroma y Sabor y ya vamos llegando al final de nuestra preparación y entonces estamos terminando de emplatar, ¿verdad, chef? Claro que sí. Bueno, ya agregamos nuestra salsa pomodoro. Recuerden que se puede realizar en la casa con vegetales rostizados, tomate, cebolla, ajo y especias. Muy bien. Listo. Listo. Y ahorita vamos con... La espuma de queso. La espuma de queso la traigo en un sifón, pero también la pueden hacer. Es muy fácil, queso costeño, queso doble crema y queso azul o de su elección. Muy bien. Ahí tenemos entonces nuestras deliciosas albóndigas acompañadas de una flor de aguacate con una hoja de albaquita. Sí, más pequeñita. Esta más chiquita, sí. Muy bien. Listo. Ahí tenemos nuestra preparación. Y para terminar traemos una tercera preparación, chef, ¿de qué se trata? Claro, vamos a hacer un batido de yogur y miel. Es delicioso, saludable. Muy bien. ¿Qué necesitamos para este batido, chef? Aguacate. Muy bien. Aguacate. Aguacate. Un aguacate completo. Muy bien. Yogur. Yogur. Y miel. Muy bien. Y miel. Y un poquito de agua, ¿verdad? O no. O hielo. Ok. Y agua o hielo. Ajá. Entonces tengo por acá, entonces es hielo. Sí. Entonces agregamos el hielo. Yogur. La miel. Hielo, yogur, miel. Y a la licuadora, ¿verdad? Sí. Es una preparación muy fácil hasta para desayunar. ¿Para un desayuno? Sí. Queda delicioso. Además, que qué bueno sorprender a nuestras familias con una preparación diferente con el aguacate. Muy bien. Mientras vamos terminando nuestra preparación y nuestro batido de aguacate con yogur y miel, yo les cuento a ustedes y a todos los televidentes que el día de hoy nos encontramos grabando desde El Trompo. Una opción diferente, fresca, joven y lo mejor de todo, un lugar hermoso para que ustedes vengan y compartan con su familia de una rica y deliciosa gastronomía. Además, que es un buen lugar, digamos, para venir acá y celebrar también sus cosas, ¿no? Sí. ¿Qué tal le pareció el restaurante, Chef? Es divino. De verdad que vendré. Bueno, ahí tiene usted una recomendación y también todos los televidentes para que se animen y visiten por acá El Trompo. Sí. Muy bien. También le cuento a usted, Chef, y a todos nuestros televidentes que si perdieron algún paso por paso de la receta del día de hoy o simplemente quieren ir y mirar pues otro tipo de recetas diferentes, es muy sencillo. Van a Teleantioquia Play. ¿Cómo entran? Es muy sencillo. www.play.teleantioquia.com, opción deportes y más. Y bueno, ahí encuentran norma y sabor y con toda seguridad encuentran todos los pasos a pasos de la receta que nos trajo el día de hoy nuestra Chef Ana Milena. Chef, una red social donde las personas que nos están viendo pues puedan contactarla. Listo. De todas maneras, siempre doy la referencia del restaurante, el restaurante Aguacate Con, los esperamos, Laureles. Muy bien. Y una persona también. A.M. Pérez 92 y Sara. Muy bien, Chef. Entonces, algún tip, digamos, como para las personas que se atrevan a hacer esta receta y también regálenos el paso a paso de la primera receta, luego de la segunda y finalmente de nuestro batido de Aguacate. Listo. Son unos camarones al curry. ¿Cómo lo nombramos primero? Fue un polvo de curry, pasta curry, leche de coco, crema de leche, sal, pimienta. Muy bien. Y vamos con el batido de Aguacate que es muy sencillo. Aguacate, miel y yogur. Muy bien. Y nuestras albóndigas en salsa de pomodoro con una espuma de queso y aguacate principalmente. Bueno, Chef, una recomendación para las personas, digamos, que quieran hacer este batido en su casa, pues porque todo el mundo, digamos, que piensa que el aguacate solamente nos funciona para un acompañamiento en nuestras comidas, pues, pero digamos que también es una fruta y es muy buena y se puede disfrutar no solamente en el batido. ¿En qué más puede aprovechar el aguacate? Se puede aprovechar hasta llegar a hacer helado de aguacate. Podemos hacer hasta mousse, podemos colocarle a todas nuestras comidas, a unos fríjoles bien deliciosos. A una arepita. A arepita. Pues, bueno, definitivamente el aguacate es un alimento bastante versátil que no solamente se puede utilizar en nuestras preparaciones de sal, también acá hicimos un delicioso batido con miel y yogur que aparte de todo resulta ser bastante saludable. Súper saludable y completo. Bueno, pues la invitación entonces es para que ustedes se atrevan, disfruten, exploren la cocina y por supuesto, pues, hagan las preparaciones que nos trajo el día de hoy nuestra chef, Ana Milena. Muchas gracias por haber estado por acá. Como siempre. Mil gracias. Es un placer tenerte por acá y ustedes, pues, anímesen a disfrutar que la comida es deliciosa y compartirla en familia, cocinar, alimenta el alma. Recuerden quedarse conectados con la mejor programación de Tele Antioquia, TV en grande y nosotros nos vemos en una próxima entrega aquí en Aroma y Sabor. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video